Ok, students, esta información va para cuarto, quinto y sexto para mi actividad del 2 de junio, que es el día martes. Esta actividad solamente va a ser un screenshot, pero quiero que enseñar o mostrar cómo pueden entrar a la página. Y ustedes se pueden divertir horas con esta página. Ya las actividades que hagan en un futuro, en vacaciones, que es cuando ya no va a haber tareas de ninguna asignatura, ese periodo de receso, puedan jugar mientras estamos en casita. Vamos a tener la facilidad de que esta página va a ser gratuita. No es una aplicación, no tienen que descargar nada, únicamente escriben koalatext.com y le dan clic y aparece esta página. Aquí podemos entrar en el free tour, que es una guía gratuita. Ok, vamos a ir a free tour. Encontramos actividades de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y esto ya para los que están en primero de secundaria. Aunque sean de cualquier grado, pueden explorar cualquier parte que les interese. Me voy, por ejemplo, aquí a cuarto. Estos son los juegos en línea. De aquí salió la actividad que les mandé. Para principiantes, flashcards, que son imágenes, figuras, tarjetas. Listening, para que puedan practicar su audición. Listening es la audición, se escucha, vaya, en español. This is me. Routine. Aquí vamos por niveles. Descripción de la familia, rutinas, escuela, etc. En los juegos en línea, aquí estamos en cuarto grado, viene el verbo to be, que es am, is, are, en negativo, interrogativo. Aquí, por ejemplo, cuarto, quinto, sexto, ya lo hemos visto. Vamos a esperar a que cargue la página. Genial wheel. Le doy doble clic. Está cargando la página. Mi computadora es un poco lenta. Ya está, ya cargó. Aquí vemos, está girando la ruleta y cayó en 25 points. Sale. Aquí hay un espacio, fill in the blanks, recuerden. Que es completar los espacios. I am a new student. Se dice, I am, I is o I are. Ustedes ya saben, I am. Yuhu. I have 25 points. Ahora le doy clic a la manita, la ruleta, y aparece que ahora vale 100 points. They am, they is o they are. Exactamente, they are from Canada. Ellos son de Canadá. Es plural. Utilizamos are. Y se utilizamos únicamente para tercera persona en singular. Le damos vuelta a la ruleta. Vamos, vamos. 125 points. Es lo que yo llevo acumulado. Esta vale 25 points. My cousins. Aquí vemos que va a S. No es cousins. Que es cousins primos con S. Recuerden, am es únicamente para yo. Siempre, siempre, siempre para yo. Y tercera persona. He, she, and it. En singular. Y are para todos los demás. You, we, they. My cousins are good students. Mis primos son buenos alumnos. Y así. Bueno, este es un ejemplito. Al final les van a dar sus puntos. Aquí va a ir a las actividades. Está muy, muy, muy completa. Me gusta mucho esta página. Aprovechen que es gratuita. Sale dialogs ahí para los que son de sex. Lo que les encanta. Y al lugar, introductions. Vamos a ver. ¿Qué es introductions? Introduce myself. Recuerden que introduce es presentarse. Ajá. Hi, I am Ian. Hi, Ian. My name is Emily. Where are you from? I'm from Ireland. And you? I'm from England. How old are you? I'm 10 years old. How old are you? I'm 11. What's your favorite hobby, Emily? My favorite hobby is rowing. And you? My favorite hobby is football. Bye, Emily. Bye, Ian. ¿Me vieron? Aquí les demoramos la bocinita para que lo puedan escuchar. Hi, Ian. My name is Emily. Where are you from? I am from Ireland. I am from Ireland. And you? I'm from England. Y aquí tenemos... I am Chinese. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? I'm your Evan. What's your favorite hobby, Ian? What's your favorite hobby, Ian? ¿Cierto o falso? True or false? Ya le vamos poniendo el click. Her name is Susan. Su nombre es Susan. His es su de él. Her, su de ella. Eso es un poquito más para los de sexto. She is 11 years old. Ella tiene 11 años. Susan. I am sorry, Emily. His name is Susan Thrupple. No, no se llama Susan. ¿Cómo se llama? Emily. ¿Cuántos años tiene Emily? I am 10 years old. Aquí nos pregunta, que tiene 11. No, es false. Entonces ya contesta. Ahorita yo podría estar explicándole mucho, mucho tiempo, pero ustedes tienen... Espero que tengan esa facilidad de contar con internet, el celular, para que se puedan divertir horas. Horas, horas, horas. Y lo más importante, que ustedes, alumnos, aprendan más. Y en compañía de papá y mamá. Aquí tenemos grammar, vocabulary reference, bingos. O sea, es un mundo de cosas. Traté de hacerlo más breve. Recuerdo, esto va para los 3 grados. Vean, por favor, el video. Si hacen actividades, es únicamente personal. Ya no es necesario que me manden a mi evidencia. Únicamente del link que yo les mandé. ¿Vale? Koalatext.com We're free. Si tienen alguna dudita, me mandan un correo. ¿Vale? Thanks for your attention. Y that's important that parents learn together with your children. Es importante que los papás aprendan junto con sus niños. Espero que también ustedes, papitos, aprendan un poquito del idioma y del recuerdo. Pero tengan en cuenta, el idioma inglés es mucho más sencillo que hablar español. Mucho, mucho, muy sencillo. En cuarto grado les dije cómo se dice, yo traduce, yo, ella tradujo, nosotros tradujimos. Y en inglés es translated, I translated, she translated. Es muy, muy, muy sencillo. Y negar las oraciones, igual utilizamos don't, o didn't, o won't. Y el verbo queda en su forma simple. Es demasiado sencillo y es una manera muy divertida de aprender inglés.